Estamos trabajando para que el día 2 de mayo, a partir de las 14.30 horas en el aula mayor de nuestra universidad, estemos conmemorando los 53 años de la universidad y estamos haciendo una convocatoria no solamente a las distintas autoridades, sino a quien le interese estar y a los distintos claustros en general. ¿Qué actividades están previstas para este encuentro? Bueno, entre las actividades previstas está la participación del coro universitario, del ensamble musical y por supuesto de las autoridades máximas de la universidad, encabezada por la rectora Marisa Robera. ¿Esperan que mucha gente se acerque a participar de este homenaje? Sí, estamos trabajando justamente para eso, para que la mayoría de las personas puedan ir y que se integren en una actividad que es un poco pensar que la universidad en estos momentos debe ser también cubijada dentro de una actividad para su cumpleaños. Justamente, un aniversario número 53 que se da en un año muy particular con una marcha en defensa de la educación y de la universidad pública la semana pasada, tiene toda una carga simbólica, ¿no? Exactamente, vos bien lo decís, estamos en un contexto muy particular donde las universidades a nivel nacional están haciéndose sentir en su reclamo por un mayor presupuesto, por mejores condiciones institucionales y eso también forma parte, diríamos, del contexto en el cual se lleva adelante este tipo de convocatoria para el 2 de mayo. Entonces, la invitación bien amplia para el próximo jueves. Sí, la invitación en general para toda la comunidad universitaria y para quien, por supuesto, tenga ganas e interés de participar en una actividad que viene a reivindicar nuevamente la universidad pública y gratuita como la pensamos desde esta conducción.